Todo era hermetismo en las afueras del cementerio de Río Bamba. Familiares de Yandri R. de apenas 8 años de edad, quien se presume fue asesinado por estrangulamiento, no decían nada. Su padre apenas declaró algo. Sí, necesito que se haga justicia. Gracias. Pero el fiscal de turno del cantón Colta sí dio declaraciones, asegurando una muerte violenta. En donde se determina que, lamentablemente, el menor ha sido estrangulado, razón de la causa de su muerte. El menor, quien vivía solo con su padre en la parroquia Juan de Velasco, habría desaparecido desde el domingo, pero lastimosamente lo encontraron sin vida, a poca distancia de su vivienda. Se presume lo victimaron y abandonaron su cuerpo. Así es. Como les indicaba, empezó por una noticia de un posible desaparecimiento del menor. Hemos tratado de coordinar lo que es con la Policía Nacional, con los mismos dirigentes para emprender la búsqueda. Lamentablemente, el día de hoy se pudo hallar al niño fallecido. Según el fiscal, se investigará en primera instancia en el seno familiar por la extraña forma en que apareció el cadáver. Hay que recordar que este sería el segundo caso de muerte por estrangulamiento de un menor de ocho años en la provincia de Chimborazo. Meses atrás, la pequeña Emily, también de la misma edad, fue asesinada por su propio primo, de 14 años. En Chimborazo informó Darwin Altamirano.